Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mil ni de agentes? Sean bienvenidos a otro episodio más del canal y mucho más importante aún. Feliz año a todos y cada uno de ustedes. Espero que este año sea muy fructífero para todos. Este lleno de, bueno, pues mucho trabajo, buena salud y por supuesto que todas las cosas salgan para bien en lo que se propongan. El día de hoy nos hemos despertado con algunas novedades muy interesantes, pues... O bueno, más bien, más que despertar, en realidad yo recuerdo haber visto esto en la madrugada mismo mientras estaba, pues, pasando noche vieja. Y es que finalmente tenemos formato de series 12, mismo que nos estará acompañando desde inicios de febrero hasta finales de agosto. Esto solamente quiere decir una cosa. Esta serie ya no va a ser una serie como tal, como lo hemos visto ya en las series anteriores. En el sentido de una serie de dos, tres meses o algo por el estilo y que luego, pues, cambia a algo más. Entonces, tal vez para algunos esto no sea de su agrado, pero al menos para los que tenemos ya tiempo dentro de la escena oficial, esto tal vez es hasta una buena señal, porque esto significa que nosotros vamos a estar manejando la silla en una serie, sino una temporada. Y, pues, asumiendo que las cosas mejoren en cuanto a la pandemia, también en cuanto al brote de Omicron que hay de momento, deberíamos, pues, estar teniendo finalmente una temporada oficial nuevamente con nosotros desde febrero. Entonces, eso es una muy buena señal. Sería como que una indicación de que los torneos clasificatorios al mundial y el circuito de juego organizado como tal estaría retomando sus riendas este febrero. Lo cual es fantástico. Entonces, este, no todo es tan malo, ¿cierto? Es como digo, pues, para algunos de repente vaya a ser un poco tedioso el hecho de, wow, tantos meses vamos a estar jugando una misma serie en serio. Pero eso es así. Eso es así. Cuando suelen hacerse las cosas por temporada, normalmente suelen ser así, suelen ser unas series, entre comillas, extendidas por básicamente medio año. Entonces, esto, la verdad, no es nada nuevo. Y, como digo, están en su derecho, pues, si de repente no le sienten tanto del agrado, pero para los que, pues, están motivados con entrar a un mundial, clasificar a uno de estos grandes eventos, hay que verlo con buena cara. Hay que verlo con buena cara y, pues, darle todo porque tenemos una cita en Londres en este agosto. Así que los invito a que apenas, pues, bueno, de hecho ya están las reglas dentro de consola. Este, ya hay algunos que están haciendo torneitos de ladder. Nosotros también vamos a estar jugando torneitos de ladder en stream. Pero los invito a que todo método de práctica que tengan entre este periodo, desde enero, ahorita, que está iniciando el año, hasta inicios de febrero, tómenlo y aprovechenlo porque esto los va a recompensar más adelante. Entonces, a darle. Pero ahora, exactamente de qué va toda esta serie 12. Bueno, esta serie 12 es básicamente como series 11 en el sentido de ser, bueno, en formato dobles que ya conocemos y demás. Pero la gran peculiaridad es que en lugar de llevar un solo restricted por equipo, tenemos ahora dos restricted Pokémon, es decir, dos legendarios mayores. Esto es como se conoce tradicionalmente, formato GS Cup, que es donde te permiten llevar a los combates, estos dobles de 4 vs 4, te permiten llevar a dos legendarios mayores. Entonces, tenemos, pues, un listado algo interesante de los Pokés que están allí, pues, ¿no? Que entre las cositas que podemos llevar las tenemos aquí en pantalla, no estamos hablando de míticos, los míticos no están permitidos. Curiosamente, nunca lo han sido en VGC. Pero bueno, este, aquí los tienen en pantalla, entonces, tocará de formar ahora equipos que contengan núcleos, que contengan cores, en base a dos de estos Pokés. A dos, a dúos entre estos Pokés, dúos de restricted, ¿vale? Entonces, eso va a ser un poco más interesante las cosas en cuanto al team building y también al desarrollo de combates, porque algunas cosillas que ya tenemos se van a conservar, por supuesto, pero habrán otras que saldrán así en plan de la nada, ¿no? O sea, que aparecerán en cara a esta nueva serie. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo por ahí brevemente unas pequeñas observaciones, como que un ligero y breve análisis sobre restricted duos que me llaman la atención. Así que vamos para allá. Muy bien, entonces, primero tenemos en la lista a Zacian. Por supuesto, este restricted Pokémon va a hacer su aparición y no va a dejar de estar faciéndose por allí, porque es tal vez de los mejores, si es que no el mejor restricted Pokémon a disposición, en parte, pues, ¿no? Por varias de las cosas que se puede ofrecer. Entonces, dúos como Zacian, Groudon, Zacian, Kyogre, serían cosas que creo que ya hasta se deben venir, la verdad. Hemos visto como muchas veces arquetipos de Zacian y Groudon suelen compartir como que cierta similitud en el team building. Vamos a que hemos visto equipos de Zacian que tienen su modo de solo implementado con cosillas tipo Binazor, Charizard, Torkoel por allí. Así como hemos visto equipos de Groudon que tienen ciertas similitudes que encuentras usualmente en equipos de Zacian, en plan, este, un Grimmsnarr pasiéndose por allí, de repente un Incineroar, tener algún otro animalito que, bueno, permita escalar en velocidad al equipo, en plan Tundurus o Dragapult. Son elementos que también solemos ver en equipos de Zacian. Entonces, ¿qué pasa si tú comprimes esto dentro de uno solo? No digo que el rol de Torkoel es reemplazado por el de Groudon, porque vamos a que, si bien es cierto, ambos ponen clima, el mismo clima, los dos tienen funciones muy diferentes. Entonces, no es que necesariamente el uno lo hace mejor que el otro. Dependerá bastante de qué tipo de acercamiento tuvieras en el building, pero si comprimimos estas dos cositas, podríamos tener algo bastante interesante. Lo mismo sucede con Zacian y Kyogre, por otro lado. Zacian y Kyogre, bueno, eso creo que está por bastante sentido común, ¿no? O sea, tienes un perrito que es tipo acero, no se puede hacer gigante, y le da ansiedad a las cosas que son tierra y fuego principalmente. Y tienes por acá, pues, una ballena que no solamente pone también su clima, pone su clima de lluvia, sino que también le da, le provoca ansiedad a todos estos animalitos tipo fuego y tipo tierra que le dan problemas a Zacian. Entonces, en términos de cómo se complementan, estos dos lo hacen bastante bien. Entonces, siento que, en cierta forma, Zacian podría ser ese pequeño reemplazo a Kartana, que solemos ver en composiciones de Kyogre habitualmente, tipo Kyogre, Kartana, Torneirus. Ese trío que ya lo conocemos, pues bien podría pasar a ser Kyogre, Zacian, Torneirus. Y, hey, quién sabe que pueden implementar incluso algún modo de Tortuguita y Zapito, un Binucle, hago por allí. Y tienen como que un equipo bastante, bastante consistente y muy problemático con el cual afrontar en Deep Preview. Entonces, hay opciones, hay opciones. Pero, sí, esa podría ser una opción interesante, entonces por eso le he dejado nominado también ahí a Zacian, Kyogre. Luego tenemos a Zacian, Cernias, que este deja un poquito más de que hablar. O sea, Cernias no se caracteriza principalmente por ser un Restricted que tenga un gran juego en Dynamax. Sin embargo, algunas veces este se ve amenazado por cosas que, bueno, Zacian sí puede controlar. Entonces, siento que de alguna manera estos dos de igual forma se complementan. Vamos a que igualmente los dos pueden tener un daño brutísimo por el lado respectivo que les corresponde. El uno por el lado físico, el otro por el lado especial. Eso sí, el de Cernias es más en plan escalonado. Pero algo que los une muy aparte de este detalle es que ambos Pokés suelen también tener compañeros muy similares. En juegos de Cernias anualmente hemos visto Double Intimid, en plan Incineroar, Landorus, de repente un Among Us o una redirección por el estilo. En juegos de Zacian por igual hemos visto generalmente ese tipo de juegos. Entonces, es casi como el de Zacian Groundum. ¿Qué pasa si tú comprimes esto? Pues habría que ver y experimentar qué tal realmente funciona eso. Pero es una observación. Vámonos para el siguiente. Vale, luego tenemos pues a Kyogre. Kyogre y Cernias no son ningunos extraños. Kyogre y Cernias fue uno de los arquetipos más abusivos que hubieron en la temporada del 2019 en Moon Series. ¿Dónde está Moon Series? Aquí está. No, sí. No, espera. Aquí está. Uno de los arquetipos más abusivos que había en Moon Series. Juntos, estos dos animalitos se complementan bastante bien porque Kyogre le da problemas a un Poké muy importante. Que normalmente, si bien es cierto, no es un problema para el Venadito. Sí puede llegar a ser una peste para el mismo. En el sentido de cómo puede trabajar, cómo controla algunas de las cosas que el Venadito suele hacer. Y ese Poké es Incinero. Entonces, tener a Kyogre para despejar a todos estos Ground Types, Fire Types. Y también pegarle un daño muy consistente y grosero a Steel Types en general. Plan Zacian. Vamos a que un maxichorro de Kyogre puede one-shotear a Zacian. Y Zacian no es que pueda hacerle gran cosa mientras este está gigante tampoco. Entonces, el cómo generar algunas de las cosas. Cómo tener algo con que lidiar contra algunas de esas cosas que normalmente le dan problemas al Venadito. Es algo bastante grande e importante. Y Cernia, pues, en lo que el Kyogre se encarga de ello. Simplemente puede bailar tranquilo la vida. Tirar Jomancy. Y bueno, que siga el show. Que siga el baile después de eso. Entonces, este, dependiente de cómo decida evolucionar, cómo decidan acercarse a los jugadores. Podría llegar a ser un arquetipo bastante abusivo por igual como lo fue en un entonces. Así que tenganle ojito a ese dúo. Luego tenemos el de doble clima. No sé. O sea, este de aquí más realmente por historia. Porque en el 2016, no fue mucho en el 2019. Pero sí, en el 2016, estos dos fueron compañeros dentro del mismo equipo. Lo cual es curioso considerando que canónicamente, pues, son el opuesto a ser amigos. Pero bueno, el tema es que Kyogre y Groudon eran parte de una composición de un Restricted Duo llamado Doble Primal. Que ojito, ahora ya no tenemos los orbes de Primal en este entonces. Entonces, como tal, el desarrollo de ello puede ser diferente. Personalmente, creo que un mejor setter de Solcito, un mejor poke que ponga el Solcito para Kyogre, suele ser Torkul. Ya que, como mencionaba hace un rato, si bien es cierto que Groudon y Torkul ambos pueden poner Sol. El método de ejecución que sostenga en el desarrollo del juego es muy diferente. Entonces, Kyogre, si bien es cierto, puede llegar a ser Pana de Groudon. Siento que Torkulito lo complementa un poco mejor. Pero no estaba de más, igualmente, mencionar y comentar sobre este posible Restricted Duo. Que hay que darle su exploración de todas formas, ¿no? Entonces, vamos para el siguiente que tenemos. Es Kyogre y Sassian, que bueno, pues ya lo hablamos hace un momentito. Luego tenemos a Kyogre y Beltal, que tampoco son desconocidos. En el 2019, principalmente, aunque en el 2016 también tuvieron su acción este para. Kyogre e Beltal son un dúo bastante interesante con el cual trabajar. Porque, bueno, Beltal ahora tiene incluso otras cosas que aportarle a Kyogre que un entonces no tenía. Y eso viene gracias de la mano a la Mechanical Dynamax. El hecho de que Beltal pueda hacerse Dynamax, escalar en velocidad con Airstream y tal vez darle ese buffo de velocidad a Ogre, es algo que puede ser un poquito aterrador incluso. Entonces, algo que hace bastante dinámico a Ibel, tal como Restricted Duo, una de las razones por las que me encanta este Poké, es que puedes hacerlo, no sé, una máquina de destrucción con un set especial y lifer, así como puedes hacerlo con un Poké extremadamente gordito y de control de juego, con un chaleco, una Wackenberry, un Goggles, etc. Y Kyogre yo siento que se beneficia de eso, porque a veces Kyogre es el que mete el mayor daño. Y si ya tienes algo que realmente meta todo este daño obsceno por el lado especial, ¿para qué necesitarías este algo más? En todo caso, tenga algo que te ayude a complementar, que te ayude a llegar a ese punto, ¿no? A ese punto el juego en el que tu ballenita puede desarrollar, y yo siento que Ibelthal es justamente eso. Este, muy aparte de lo que en un entonces eran, como ya comentaba, Ibelthal y Kyber no son ningunos extraños. En el 2019 y 2016 iban generalmente acompañados de Mega Gengar, que ya no lo tenemos por acá. Pero, que de todas maneras, pues, sí creo que hay algunas herramientas con las cuales por lo menos acompañar a estos animalitos, y ver qué tal van las cosas. ¿Saben algo que quedaría muy bien con este dúo? Justamente es el dúo de Vinucol que mencionaba hace un rato. Aquí no me desagrada en lo absoluto, compañeros, en plan algo el Equiporion 2 Vinucol, y ahí quedó, y ver qué tal. Entonces, es como un pequeño pensamiento hacia el aire nada más, pero tienen un buen dúo con el cual trabajar aquí también. Ahí, se movió ese Peren, aquí está Kyber, ok. Luego, pues, tenemos a Kyber Palkia, que este, como que rema un poquito más hacia el gimmick, que es realmente algo que pueda llegar a ser así, bien consistente, como que rema un poquito más hacia el gimmick. La ciencia de esto es bastante simple. Kyber pone lluvia, Palkia tiene esta Muertes, tiene un ataque especial muy obsceno, entonces le das a Palkia el daño suficiente con la lluvia añadido al daño adicional que Kyber va a hacer. Entonces, es más en plan gimmick, como digo, algo más en plan casual, una estrategia súper simple de solamente aplazar dos botones y ya, y que pues algo caiga por ahí. Es básicamente el concepto. Es Kyber, Palkia, Lyphor, y nos fuimos. Entonces, no hay mucha ciencia detrás de ello, la verdad. Es puro daño agresivo, pura hiperofensiva, como se la pueda poner, con bastante agüita. Entonces, ahí se los dejo también como una pequeña idea. Luego está este que me llama bastante la atención, Kyber y Eternatus. Eternatus siento que fue un restricted Pokémon que demostró bastante en series 10. O sea, tuvo un muy buen nicho en series 10. Por ahí como que ya no se lo vio tanto en series 11. O sea, sí habían equipitos con Eterna, pero no eran tan guau como lo fueron en series 10. Pero qué pasa si tú agregas otras cosas que normalmente, bueno, ayudan a lidiar con estos problemas que Eternatus le presenta. Eternatus, si no tiene un Meteor Beam de la mano con Power Herb, no puede one-shotar a Incinero. A menos que sea Specs y le pide D-Max Cannon. Y aún así, hay la duda que tal vez no sea del caso. Si a Eternatus le aparece un Gravdon enfrente, no necesariamente tiene las de perder, pero de todas maneras sí es un poco al cual tenerle respeto y cuidado. Y así pues la lista sigue. Entre esos mencionamos incluso hasta el mismo Sassian o quién sabe, hasta un Mirror of the Eternatus mismo. Pero Kyber ayuda a parchar un poco estas cosas. Entonces, eso creo que ya se va notando como que el patrón que se sigue en todo esto. Pues no, si de repente encuentras un Restricted que complementa otro Restricted con estas cosas que, bueno, normalmente le dan problemas, entonces tú los unes. Tú haces un dúo de eso y a partir de ese dúo comienzas a trabajar cores que, bueno, te permitan, no sé, llegar a un plan de juego o a un punto del juego en el cual puedes desarrollar alguna estrategia o algo por el estilo. Todo en base a lo que se esté presentando, claro. Entonces yo siento que Eterna le está dando el apoyo a Kyogre a llegar a ese punto y viceversa. Pero creo que tal vez incluso más el mismo Kyogre se lo da a Eterna de lo que Eterna se lo da a él. De todas maneras, Eterna también ayuda a controlar a una peste en particular que, si bien es cierto, tiene la de perder contra Kyogre en un escenario normal. Si este se bucea, las cosas se ponen bien feas. Y ese animalito es Cernias. Entonces yo siento que Eterna ayuda a parchar bastante bien ese. Un problema que muchas veces suelen tener los equipos de Kyogre. Y es que no hay como que una respuesta totalmente rentable a Cernias. Entonces, mucho más aparte, claro, de que Kyogre y Sassian puedan ser algo, Kyogre Eterna podría ser una opción muy interesante que tener también. Y pues finalmente tenemos otro que también rema un poquito más, bueno, no exactamente al lado gimmick, pero de todas maneras son un dúo que podrían tener un juego muy interesante dentro de TR. Kyogre y Necrozma Duskman tampoco son ningunos extraños. Han trabajado previamente en equipo, han trabajado previamente como dúo. Y pues tienen juegos de TR bastante buenos. Entonces, es una mención honorable más que todo a estos dos. Que yo creo sí podrían llegar a tener un juego muy interesante. Con una estrategia que se gire bastante en torno al TR, ¿no? No estoy seguro si aquí encajaría tal vez un dúo como Vinucol también, aunque no se ve necesariamente malo. Vamos a que la tortuguita pues la hace bastante bien dentro de TR. Pero sí mezclar este concepto con algún equipo, con algunos monitos que le den un poco más de velocidad al equipo plan. Tal vez un Zapdos, por ejemplo, creo que sería algo bastante útil. Pero de todas maneras hay que hacer Restricted Duo para que lo consideren nomás, ¿no? Vámonos para el siguiente. Bien, por acá en cambio tenemos pues ahora el momento de Groudon. Que no se note obviamente que me encanta Groudon, ¿no? Por supuesto. Entonces, tenemos Groudon Cernias o Cerdon como se le suele llamar. El poderosísimo e infame Cerdon, que en su entonces fue tal vez el Restricted Duo más dominante, hablándoles en el 2016, pero eso era porque Groudon tenía el orbe de Primal. Ahora pues, al no estar con el Primal, las cosas sí cambian un poco. O sea, de todas maneras, Cerdon sí tuvo su juego en Sun Series y Moon Series del 2019, donde el Groudon tampoco tenía su orbe Primal. Igualmente tuvo sus equipitos y, bueno, sus títulos incluso, porque se llegó a ganar algunos torneos relevantes. Entonces, la ciencia entre Groudon y Cernias es muy similar a lo que ya he venido mencionando hasta ahora. Son dos Restricted Pokémon que se complementan bastante bien en plan tú puedes hacer esto contra lo que me molesta y tú puedes cubrirme de esto acá también. Y yo te cubro la espalda básicamente. Ese es el gran día mismo que siempre hay que tratar de encontrar esos animalitos. Entonces, ¿qué le ofrece Groudon a Cernias? ¿Lidiar mejor contra Zacian? ¿Lidiar mejor contra Incinero? ¿Qué le ofrece Cernias contra Paragroudon? ¿Lidiar mejor contra cosas como Kyogre? ¿Lidiar mejor contra cosas como Caldrex? Y así. Entonces, no hay como que mucha cosa que realmente explicar a ellos, porque es bastante intuitivo hacia dónde estoy yendo con eso, más o menos basado ya en el concepto que tenemos que irnos mentalizando al rato de elegir un Restricted Pokémon. Ahora, este me llama bastante la atención porque ya como mencionaba hace un rato, de repente ha pasado que comparten mismas líneas de buildeo, estos dos, y pues que trabajan en conjunto no necesariamente significa que sea algo bueno o malo, pero está de experimentarlo igual. Como ya mencionaba hace un ratito cuando estábamos chequeando con Zacian, hay elementos de team building que son muy similares, entonces eso da la posibilidad como para comprimirlos dentro de una sola misma base y ver qué tal desarrollan. Entonces ese que quede pendiente ahí. Ahora, tal vez mi favorito. Tenemos el poderoso Ibelton juntos otra vez. Bueno, yo soy muy pero muy fan de este dúo. Personalmente me encanta lo que Ibelton pueda aportarle a Gravron en el sentido de lidiar mejor contra cosas como, bueno, en un entonces no existía Calyrex, pero ahora con más razón le permite lidiar bien contra cosas como Calyrex Shadow. Por ahí mención horrible incluso hasta el Calyrex Ice, porque un Ibelton bien paradito puede llegar a one-shotear a ese animalito de un solo outplay bajo las circunstancias correctas. Pero bueno, no nos debíamos a eso. Ayuda a controlar muy bien a los juegos de este Kyogre por igual, mientras que Gravron pues le ofrece el control contra lo que estaría dando problemas, ahora Ibelton, que sería el ya mencionado Zacian, por ahí los Incigatos que Ibelton como que no puede lidiar muy bien contra ellos, los Eléctricos en general como un plan Reyeleki y pues cosas en general así. Entonces Gravron y Ibelton tienen una muy buena historia por igual. Tuvieron muy buenos resultados en básicamente todo Restricted Format en el que han estado juntos y por buenas razones. Entonces ahora que estamos en un Restricted Format en un GS Cup con Dynamax, yo siento que Ibelton, muy en el plan similar como cuando estábamos hablando de Kyogre y Ibelton, siento que Ibelton ahora tiene mucho más que aportar a Gravron también, con todo este control de velocidad principalmente, que es a veces en las cosas en las que el topito se suele quedar. Entonces eso es bastante agradable de ver, porque hay una sinergia mucho más dinámica que tal vez lo había incluso en un entonces. Así que es un Restricted Format con el cual tal vez incluso estaré iniciando para estar probando las cosas como van, porque de verdad me llama bastante la atención y personalmente son dos Pokés con los cuales tengo ya muy buena historia, muy buenos resultados y pues como tal hay que darles oportunidad en esta nueva serie también. De ahí pues tenemos otro que rema un poquito más hacia lo gimmick, que es Gravron Ho'o. Gravron Ho'o tuvo por ahí un par de resultados, si es que bien recuerdo, creo que fue en el 2016 y por ahí incluso en unas partes del 2019, si mi memoria no me falla, en Sun Series. En algo un plan poco similar, como lo que vimos hace un rato con Palk y Kair, o sea, no les digo tira Gravron para mandar ponerle Sol al Ho'o y pues que el Ho'o, no sé, tire un Sacred Fire poderoso en Sol. No, no es tanto en plan, es más bien al contrario, es más en plan defensivo. Ho'o, aunque lo crean o no, es algo que puede llegar a ser un check interesante de Kyugr, aunque no esté marcado como tal. Ho'o también es un Heart Check de Zacian y lo es de Cernias, entonces Ho'o estaría parchando Kyugr, Cernias y Zacian junto con la ayuda del Solcito de Gravron. Entonces, ahora por el simple hecho que se puede hacer Dynamax también, las cosas son incluso mucho más grandes para él, en un sentido muy literal, le da oportunidad a tener un mejor juego, que, bueno, Ho'o no se caracteriza exactamente por la ofensiva, pero con una opción a Dynamax y también siendo aportado por el Solcito de Gravron y las cosas que Gravron le puede ofrecer en plan de letear a Incy, de letear a Zacian, aunque Ho'o también puede hacer esto último, da un poco más de dinamismo también a este dúo. Entonces, por eso sentí la necesidad de al menos ponerlo como una mención honorable que tal vez explorar, ¿no? Entonces, tenganlo en mente allí por eso. Luego tenemos a Gravron, que puede ir cualquiera de los dúos, del de tiempo o espacio, con Palkia o con Dialga respectivamente. Tampoco son extraños, en el 2016 tuvieron su rodaje, este, Palkia-Gravron, al igual que el Dialga-Gravron-Dialdon le llamaban, incluso hasta muchos años atrás, hablándoles del 2010, pero bueno, se llegó a otra historia. Todos estos chicos tienen su trayectoria, tienen su juego, y es que es muy simple. Ambos pueden poner TR, del cual Gravron se puede beneficiar. Ambos son especiales, el espectro opuesto al Gravron, lo cual es fantástico, porque Gravron puede hacer el daño físico que quiera, pero los otros dos animalitos tienen un daño grosero, muy grosero por el espectro especial, y a veces eso es todo lo que se necesita de compañía con Gravron. Entonces, que tengas esto, le des control de velocidad óptimo a la manera que deseas, y de paso, ayudes a aliviar con ciertas cosillas molestosas para el Gravron, hacen de estos dos unos muy buenos compañeros. Ahora, ¿cuál de ellos elegir? Eso ya queda basado en, bueno, qué tipo de estrategia, qué tipo de plan de juego quieren desarrollar, qué tipo de equipo quieren desarrollar, porque recordemos que Palkia puede rodar a un set mixto, o sea, en plan, ser veloz, como puede ser lento, o con un speed benchmark muy interesante por allí, que lo permita desarrollar en ambas situaciones. Mientras que Dialga siempre es como que más inclinado hacia el juego de PR. Entonces, tengan en mente ese dúo. Luego, pues, tenemos a Calyrex y Gravron. No sé, de este de aquí tengo unos, tengo sentimientos encontrados, porque siento que es en parte similar como Kyber, que suele tener un mejor compañero que pone el solcito, y ese compañero se llama Torko. En el caso de Calyrex, me atrevería a decir que es lo mismo, pero de todas maneras, al ser un poke muy gordito, que también puede poner su TR y ayudar a Gravron a colocarlo, bueno, pues de esa manera, este, valía como una mención honorable, al menos que tomar en consideración, con tal vez un posible juego de TR que desarrollar allí. Entonces, al menos como mención honorable, se los dejo por allí. Y finalmente, para terminar con Gravron, tenemos una versión gimmick con Reshiram, que este sí es bastante como este Kyber Palkia. De hecho, muchas veces, por molestar, solía decir que Reshiram era el Palkia de Fuego, y bueno, pues esto lo certifica aún más. En un lado tenemos Kyber Palkia, y en el otro tenemos Gravron Reshiram. La ciencia es muy similar. O atacante especial, que se beneficia del clima en el que le están poniendo, se hace una fuerza destructiva, etcétera, entonces no hay mucho que realmente explicar allí. Entonces, Gravron y el poderoso Palkia de Fuego. Ténganlo notado. Vamos para el siguiente. Ok, este de aquí será bastante rápido, porque ya hemos visto a Ibeltal y Gravron juntos, con tal igual que Ibeltal y Kyber. Pero, ¿qué onda con Ibeltal Sassian? ¿De dónde salen estos aquí? Ibeltal Sassian es algo que normalmente vemos por separado en equipos de Colossal. Hemos visto en Restricted, en este Restricted Format de tanto Series 8 como Series 11, que en donde hay un Colossal, pues generalmente o hay un Ibeltal o hay un Sassian como Restricted. Pero, ¿qué pasa si puedes poner a los dos juntos? Ahí está el detalle. Entonces, habría que ver, bueno, ya eso queda bastante en cuanto a los Colossal Players. Personalmente, yo no soy un Colossal Player, entonces no sabría decir cuál de esos elementos valdría la pena quitar del equipo. Pero, si algo es cierto es que Sassian y Ibeltal pueden llegar a funcionar bastante bien, porque ya hemos mencionado algunas de las buenas cosas que Ibeltal puede hacer en este, bueno, como Poké, más aún un formato de D-Max. Si a eso agregamos la presencia de Colossal y las cosas que éste puede hacer en contra, pues hay algunos juegos muy interesantes que pueden pasar allí, ¿no? Entonces, Sassian y Ibeltal junto con Colossal podrían ser un Restricted Duo muy peligroso, porque te permite responder como que a varias cosas. O sea, Ibeltal generalmente está allí para reemplazar el Moltres que en el Moltres Galar que alguna vez estuvo en el equipito que campeó, ¿no? Una Players. Pero, Ibeltal, obviamente, pues algo que hace un poco mejor las cosas en cuanto a Moltres y lo otro, pues no. De ahí, Sassian, no hay mucho que realmente explicar. Sabemos el rol de Sassian, sabemos lo eficiente, que es como un Poké, es un Poké muy autosuficiente, al cual, pues si le agregas el modo de Colossal como ya lo hemos visto en algunas ocasiones, puede ser una de las wins más fáciles de tomar a veces, independiente si el equipo rival está preparado para ello o no. Entonces, hay que tenerle mucho ojito a este dúo, porque tiene algún juego interesante que desarrollar allí. Y, bueno, este de aquí me llama bastante la atención Iveltal Eternatus. Hace un rato mencionaba lo que me agrada de Eternatus y cómo puede ayudar a controlar a Shernias, que es tal vez uno de los dolores de cabeza principales de Iveltal. Si bien es cierto que Iveltal también funciona bastante bien con un Ajayligo como compañero para, bueno, llevar al cometido de despejar al ya mencionado este Shernias, por ahí Eterna también tiene un nicho adicional y es pues el poder responder de mejor manera también a otros Restricted adicionalmente, tal vez a un Sassian, tal vez a un Gravdon, tal vez al mismo Kyogre. Entre Kyogre e Iveltal yo veo, perdón, entre Eternatus y Iveltal yo veo bastante difícil pues a un Kyogre desarrollar su juego así nomás, pero las cosas sí se podrían llegar a complicarse pero es un Sassian junto con dicho Kyogre. Entonces, hay algunos puntos, algunos espacios, algunos puntos blancos allí que hay como que rellenar y solamente el tiempo y testeo lo dirá. pero les dejo ahí ese dúo de referencia. Vamos para el siguiente. Bueno, no podía faltar Kyogre definitivamente y es que Kyogre es un Poké que se ha ganado su espacio en el metagame y por buenas razones pues no vamos a que en ambas versiones es un Poké muy abusivo. ¿Cuántas veces no ha pasado que un Kyogre Shadow de entrada o de final termina barriendo o un Kyogre Cielito dentro del TR también termina barriendo? Entonces, son Pokés la verdad bastante fáciles de aprender a utilizar difíciles de masterizar pero fáciles de aprender a utilizar y que ahora pues con la presencia del dúo restricted las cosas pueden ponerse muy muy curiosas también. Entonces, tenemos primero el Calyrex y Beltal que es tal vez inclinado como para tratar de lidiar contra mirrores rivales de Calyrex mejorar los matchups de Groudon mejorar los matchups contra Kyogre y Beltal coge un poco de Zacian eso lo sabemos entonces Calyrex pues tiene al menos como medio tratar de responder las cosas allí de repente con los compañeros indicados este dúo podría llegar a ser algo bastante problemático lo único es que si un nivel del rival puede ser un problema entonces tal vez lo primero a pensar antes de desarrollar algo con estos dos sería cómo controlar un nivel del rival Calyrex y Groudon por otro lado me dan este pequeño vibe de Lunala y Groudon del 2019 donde tiene esa de hecho comparten a ese mismo tipo y todo es psíquico y fantasma también al igual que Lunala pero tiene un daño especial muchísimo más grosero que nuestra querida vampira entonces Groudon y Calyrex pueden llegar a ser bastante buenos compañeros porque Groudon ya como mencionaba hace un rato es bastante eficiente lidiando contra cosas como Incinero que pueden llegar a ser un dolor de cabeza para el pobre Calyrex pero ambos también comparten un check en común y es nuevamente Ibeltal entonces antes de partir con algo como esto también habría que considerar cómo chequear Ibeltal eficientemente pero de que son un dúo con potencial definitivamente lo son partiendo porque ambos también tienen algo opuesto el uno y el otro Groudon es gordito lentito y espectro físico es su daño principal Calyrex por otro lado es flaquito este es hiper veloz es el poke más veloz del juego con la excepción de Rayeleki por supuesto y tiene un daño groserísimo por el lado especial que es recompensado y escala más un nicho interesante que también comparten estos dos es el hecho de las habilidades el simple hecho que Calyrex evite que el rival pues pueda comer berries es algo que le favorece bastante a Groudon porque Shuka Berry Incineroon por ejemplo es una variante Incineroon relativamente común en formato de Gscope entonces no me sorprendería ver que aumentará su uso pero que pasa si no puedes comer la berry y el Groudon te one shot de un Maxquake ahí está entonces tenganlo presente este dúo tienen bastante potencial para trabajar y aquí está pues también Chernias Calyrex que bueno muy similar a Groudon hace un rato con Calyrex me da su vibe su pequeño feel de Chernias y Lunala del 2019 Chernala como se le llamaba ese dúo a diferencia del Chernala de ese entonces Calyrex no puede copiar los estados que el Chernias aumente eso es por dicha un alivio si no créanme que Chernias Calyrex Indy sería una pesadilla con la cual estar lidiando pero ese no es el caso entonces ¿por qué estos dos? a pesar de que ya no tenga esa peculiaridad por el simple hecho que en función como trabaja Kyogre y Chernias Calyrex Chernias también pueden funcionar de la misma manera en la cual el venadito el Calyrex puede tratar de lidiar con algunas cosas que bueno puedan ser un poco problemáticas para Chernias en lo que Chernias simplemente baila y deja sus cosas para un juego tarde entonces hay que ver cómo desarrollan realmente estos dos si tienen o no la misma magia que el Chernala de un entonces o no lo tienen pero bueno ahí se los dejo también como sugerencia nada más para que lo chequen en cuanto a Calyrex Cielo por otro lado tenemos a un dúo que funciona muy bien dentro de TR y que personalmente creo que con los compañeros adecuados tal vez un Dragapult tal vez un Zapdos podrían complementar muy bien este core ese dúo perdón tienes a Calyrex Ice que es una máquina dentro de TR tienes a Kyber que rueda muy bien con ambos espectros también tienes algo que lo ayuda contra los Firetypes de turno los Torcolitos que puedan aparecer y los Ismosasian que puedan aparecer la Vallenita está muy feliz de recibir a todos los mencionados mientras que por el contrario Calyrex también puede lidiar con todas las cosas que normalmente molestan a Kyber vamos a que no hay un tipo eléctrico que realmente se le pare a Calyrex entonces eso hace a Kyber bastante feliz entonces si hay que tener en consideración estos dos porque tienen como que una de las esencias principales en el mildeo de este tipo de serie y es que tengas más de un plan de juego entonces tienes un modo lento con Calyrex tienes un modo mixto o hiper veloz con Kyber eso ya queda netamente en decisión de cada cual pero si algo es cierto es que hay bastante potencial allí luego pues tenemos a Calyrex y Beltal no sé por qué pero este dúo me llamó la atención siento que por igual se llegan a complementar de una manera muy interesante ya habíamos mencionado que y Beltal es bastante bueno manejando los juegos de Kyber los juegos de Groudon este y bueno hasta el mismo Calyrex rival los Calyrex rival que puedan aparecer Calyrex por otro lado es bastante eficiente manejando a los Electric Types que molestan y Beltal bastante eficiente manejando a los Round Types que y Beltal tal vez no pueda llegar a tocar mucho como tal y pues por ahí mención honorable incluso Stasian donde las condiciones pues lo lleguen a favorecer entonces creo que un modo de juego mixto similar como el de Ogre Calyrex Ice desde hace un momentito pero acá en plan algo no sé tal vez dos Clubs o Porygon 2 como compañeros de Calyrex y una tortuguita un turcol paseándose por ahí podría llegar a ser un dúo muy interesante y tal vez hasta peligroso entonces déjenlo ahí como una como una mención honorable y pues aquí para cerrar con Calyrex Caly Ice y Sassian comparten esa misma peculiaridad que mencionaba hace un ratito de llevar juegos mixtos más de un modo de juego por un lado tienes un modo de TR groserísimo y por el otro tienes un modo fuera de TR por igual de grosero la única mala cosa de todo esto es que ambos comparten el mismo tipo de espectro de daño y es que ambos vean por el lado físico entonces los hace susceptibles a un posible spam de Double Intimidate o incluso de quemadura así que no entonces tal vez ese sería como que un lado malo de esto pero más allá de eso estos dos animalitos se mueven bastante bien o pienso que se podrían mover bastante bien entonces ahí se los dejo también vámonos ahora sí pues para cerrar este episodio con algunos otros cores o bueno dúos así full random que se me ocurrieron también vale entonces para pues cerrar este episodio tenemos a Groudon Samacenta y Calirrex Samacenta que comparten cierta similitud o sea nosotros cuando ya armamos el equipito de Samacenta aquí en el canal ya vimos más o menos cómo desarrolla este perrito si bien es cierto que no tiene el mismo poder que su hermana Menor Menor era mayor no recuerdo la verdad pero bueno no tiene el mismo poder que Zacian ofensivamente lo tiene en el lado de su port entonces se hace un poco aterradora la idea de un Samacenta que esté soporteando al Groudon o al Calirrex a puro coaching subiéndole más esa defensa física subiéndole más ese ataque físico las cosas se podrían llegar a descontrolar bastante rápido entonces me llama la atención ver cómo esos dúos podrían interactuar allí además también tenemos a Groudon Lunala y ahí se movió esto esperen Groudon Lunala y Groudon Necrozma Downwind que comparten sus similitudes Lunala Groudon campeones del mundial del 2019 obviamente con un Groudon Primal no el Groudon flaquito que tenemos hoy en día pero lo hicieron por alguna razón coincidencia no es entonces son un dúo que trabajan bastante bien y habría que ver cómo la mecánica del Dynamax puede influir en el desarrollo de estos animalitos como bueno como dúo entonces pienso que está de checar vale la pena darle la oportunidad más aún con algunas de las opciones bueno varias opciones de compañeros que pueden haber hoy en día en comparación a hace 2-3 añitos atrás hay algunos pokés nuevos e interesantes que pueden ayudarlos a bueno lidiar con ciertas cosas molestosas vamos a que en ese entonces no existía Rey LX un Rey LX bien puesto por aquí podría ser algo bastante agradable que le permita a Necro Necro Don manejar bastante este cosas como Ibel tal y que no al igual que los juegos de Kygeron que la verdad es que Lunala y Downwinds Necrozmas son muy buenos también lidiando con juegos de Kygeron entonces deja la impresión ahí de ver cómo desarrollarían luego tenemos a Ibelthal Solgalio que es un dúo un poco más off-pick fuera del meta Ibelthal ya lo hemos mencionado incontables veces en lo que vamos al episodio pero Solgalio no Solgalio miremoslo siempre como un Zacian de cierta forma como un Zacian hasta cierto punto solo que lo que no tienen velocidad y ataque lo tienen cobertura y en el hecho que no le pueden dropear estadísticas entonces tiene sus pros y sus contras si ponen un Solgalio frente a un Zacian es muy probable que el Solgalio vaya a ganar el combate o sea en el 1 vs 1 hay muy poco que realmente Zacian pueda hacer la Solgalio peor aún si es un Solgalio que ya se le activó una weakness policy o que no pero Ibeltal está aquí para complementar al Solgalio contra estos molestosos Calyrex Coyote y Groudon que puedan llegar a aparecer detalle que a veces se veía un poco este como lo podríamos decir detalle que se veía un poco este limitado cuando estábamos en la serie anterior bueno seguimos en la serie 11 en realidad pero bueno se entiende la idea este cuando aparecía de repente un equipito de Solgalio y tenías que lidiar contra alguno de esos a veces como que el Moltres Galar que tenías de la mano no era lo suficiente o para tratar de sobreponerte ante ese tipo de situaciones y falta de hacer algo más y eso es justamente lo que Ibeltal viene a hacer entonces un dúo que me llama bastante la atención probablemente me esté animando a probarlo también y pues los invito a que le den un poquito de pensamiento a ver qué tal les parece luego tenemos Cure and White y Groudon que es un poquito más inclinado como que al Hyper Offense medio disimulado Cure and White y Groudon no son extraños tampoco por ahí en el 2016 hasta donde recuerdo y creo que hasta en parte del 2019 también un arquetipo de estos dos en el cual un usuario seteaba Gravity y pues nada nos fuimos entonces si por el lado Gimmick quisiéramos ir podríamos agregar aquí algo en plan ay cómo se llama este bichito Sigilif aquí está algo en plan Sigilif y que pues les dé el Gravity respectivo a estos dos para que puedan desarrollar el uno tira Blades a diestra y siniestra y el otro tira Blizzards sin fallar entonces es un gimmick bastante interesante que valdría la pena probar y pues ver qué onda además esta cosita también tiene Tailwind entonces es algo que podría ayudar bastante a todos estos monitos y convenientemente es un poke que es más veloz que ambos entonces de que el Gravity y Tailwind va primero que ellos dos va entonces tenganlo presente eso ahí y finalmente para cerrar tenemos Sigarde y Samacenta Sigarde ya sabemos que se caracteriza en aguantar es un tanquesote especialmente cuando ya se comienza a setear pero su gran problema es que nunca pega muy bien detalle que puede arreglarse un poco con la ayuda de Samacenta Samacenta es un restricted que como ya he mencionado varias veces es un restricted muy inclinado al soporte tiene acceso a Snarl tiene acceso a Whiteguard tiene acceso a Coaching todas son herramientas de las cuales Sigarde se puede beneficiar Snarl va a estar desgastando a los rivales por el espectro especial lo cual hará que el cigarrito pues tanquee mucho mejor las cosas en lo que le escala Coaching que por otro lado le da esa ofensiva y defensa también inmediata para que comience a atacar sin necesidad de tener que estar gastando turnos en el seteo muchas veces o bueno de lo que ustedes recordarán al menos los que son aquí viejitos en el canal hace unos meses atrás cuando armamos el equipo de Samacenta para series 11 o 10 no si 11 series 11 cuantas veces no pasamos de estar tirando Coaching al Drapult y en 2-3 turnos el combate se acababa ya más o menos por esa línea de juego vamos entonces hay que tener la atención a estos dos porque el 1 puede llegar a escalar tanto al punto que se sienta como que fuera inmortal y este poke este perrito puede permitir que este cigarrito llegue a ese estado mucho más antes en lo que también está intercambiando daños de muy buena manera entonces eso pues y nada pues chicos entonces este se vieron una serie bastante interesante sin duda alguna vamos bueno serie no temporada bastante interesante porque eso ya no es una serie es una temporada ya tenemos definido desde qué franja de tiempo hasta cuándo va a ser eso pues y como tal va a pasar muy buen tiempo vamos a tener un formato que al fin va a poderse desarrollar porque siempre quedaban inconclusas esas series pasadas series 2 series 3 series 4 5 6 7 8 9 10 y todas pero siempre con este margen de 2-3 meses y que se cortaba no permitía desarrollar del todo la serie no llegaba a ese pico pero ahora sí podremos hacerlo y entonces eso es algo que viene para bien eso es algo que viene para bien porque vamos a tener en el mundial de este 2022 vamos a tener en Londres este una serie que sí alcanzó su pico y donde cual donde realmente el mejor equipo y los mejores jugadores estarán pues en la disputa por ello o sea será tan consistente como pueda ser será VGC como puede ser entonces por mi lado una vez más los invito a que le metan ganas yo sé que la hacerse mentalizarse para una serie así de larga especialmente si son nuevos especialmente si recién ingresaron a esta aventura en no sé alguna de las series que ya pasaron y estaban acostumbrados como que este margen rotativo de cada 2-3 meses cambiar de serie yo sé que va a ser difícil yo sé que va a ser tedioso pero en serio este jueguito recompensa bastante la consistencia y el tiempo que le dediques a ello entonces si ahorita por desánimo decides dejarlo botado cuando lo quieras retomar muchos de los jugadores van a estar adelante tuyo y aunque ahorita tú estés haciendo las cosas bien a lo que regreses estarás como pero que raro ahora no me sale nada yo ahora es como que cada perdón es como que cada persona ahora no sé leyera o entendiera bien lo que voy a hacer o sea no me sale nada no puedo acertar una sola predicción y no es que estás mal lo que pasa es que estás fuera de práctica y los otros se han mantenido en ese grind constante entonces yo los invito a que ustedes se mantengan de igual forma es algo que pues bueno si es tedioso como digo de repente van a haber momentos en los que van a sentir que las cosas es lo mismo y lo mismo y lo mismo pero hey este es el juego así es el juego igual si se cansan eventualmente no suelten el grind ya se cansaron de jugar meta bueno entonces agarren algo super chill algo super random un restricted duo que ustedes quieran usar porque se quieren divertir y ya jueguenlo pero no suelten el grind y cuando ya lleguen los turnos otra vez bueno cambiemos otra vez al switch de full meta para que las cosas sean como se tengan que dar ¿no? entonces chicos una vez más por mi lado los mejores deseos en este nuevo año 2022 espero pues seguir contando con el apoyo de todos ustedes yo sé que he estado perdido pero créanme que han pasado demasiadas cosas en mi vida en este último mes y aún estoy tratando de procesarlas pero aquí estamos y pues con todos los ánimos del mundo también para hacer de este 2022 algo grandioso y quedar en lo más alto en Londres también así que los invito a que le den todo porque les recuerdo tenemos una cita en Londres así que nos estamos viendo por ahí que tengan un lindo resto de fin de semanita lindo inicio de año y pues ahí nos estamos viendo pronto en stream también fuerte abrazo a todos se los quiere bye